Música Hola pues gente, que tal, como estáis Estoy muy bien, yo soy Zolors Y bueno si chavales, estamos aquí de vuelta en Rampage Clan Esta vez estamos aquí en un nuevo vídeo Yo soy Gonzalo RS, como ya muchos me conoceréis Trabo y yo hemos dejado liderato Pero bueno, que eso ahora lo voy a explicar más adelante un poquillo Y os quería hablar acerca de otras cositas que os voy a comentar Pero en primer lugar, me gustaría hablar sobre la partida Que es una doble nuclear jugando con la Razorback Traída a manos de nuestro jugador Alberto o Bettersig Como a lo mejor lo conozcáis Así que bueno, estará su canal debajo en la descripción como el mío Pero ahora os voy a hablar más o menos por qué nos fuimos y demás Por cierto, la doble nuclear Os voy a dejar un pequeño trozo en el que se saca la reacción De cuando se saca la doble Para que podáis ver más o menos como reacciona y demás Aunque bueno, simplemente dice Bien, tengo la nuclear, la doble Así que bueno, pues nada Que os la dejaréis chavales Pero lo que os vengo a decir en este vídeo Sobre todo, que por qué Trabo y yo hemos dejado el liderato así de golpe Porque en plan, muchos os creéis que Trabo era el único que subía los vídeos Pero en plan, yo también que me haya ido del liderato También afecta bastante a lo que se refiere dentro del clan Porque yo fichaba bastante y subía algún que otro vídeo Y bueno, ahora os vamos a explicar las razones por qué lo hemos dejado Bueno, pues lo hemos dejado básicamente Como lo explicó un poco el Lager, que es el nuevo líder Porque debido a que empieza el curso Trabo va a tener menos tiempo Trabo está haciendo primero el bachillerato Y bueno, yo estoy haciendo tercero de la ISO Que es más o menos más fácil, evidentemente Pero yo también tengo un canal Y evidentemente cuando tenga un poco de tiempo Pues evidentemente lo dedicaré a hacer otras cosas Y si tengo más tiempo, pues le dedicaré a mi canal Que en mi opinión es lo principal Mío es lo principal, mi canal Así que bueno, es por esas razones Pero tranquilos que yo voy a intentar algún que otro día A lo mejor un vídeo por semana de rampaje que veáis Espero que lo edite yo y lo suba yo Porque la verdad, últimamente rampaje se está yendo muy bien Nos está gustando como va el ritmo del canal Tranquilos que con el Lager las cosas no van a cambiar Evidentemente, tanto Trabo como yo Vamos a estar un poquillo al margen Pero vamos a estar más o menos atentos Sobre lo que se va a dar en el clan Y bueno chavales, si me veis que me tramo un poco Es porque más o menos Esto lo estoy comentando por la noche Estoy un poco dormido Y estas cosas que se suelen decir, no chavales Pero bueno Otra cosa que os quería comentar Es que acerca que tranquilos Tenemos muy buenos jugadores Recordad que si queréis uniros al clan Sobre todo queremos buscar comentaristas Porque prácticamente siempre comentamos los mismos Pues estará el Skype de Slayer debajo de la descripción O si no estará el de Trout como siempre Pero bueno chavales Os queríamos decir eso Que no ha pasado nada con rampaje Pero también nos queríamos decir una cosa Que ya tenemos subdivisión No es que nosotros seamos subdivisión de un clan americano Es que hay un clan francés Que se ha hecho subdivisión Que son Rampas Friends O algo así Rampas Francia Rampas Francia Como les conozcáis Que estará su canal debajo en la descripción Y bueno Ahora os vamos a explicar más o menos En qué nos beneficia Que tengamos subdivisión Y qué no nos beneficia Nos beneficia a lo mejor Que en plan Ellos si se sacan un récord Pues lo tendréis primero aquí en Rampas Clan Que seguramente os guste En plan récord mundial Es como una triple nuclear Imaginaos que se la sacan Pues la tendréis aquí en rampaje Así que bueno Que yo creo que está muy bien Lo de la subdivisión Y bueno Si os pasáis por su canal Y les ponéis ahí un saludo Les decís Saludos Somos de Rampas Clan Español No sé qué Pues eso lo agradecemos Chavales Y bueno Este comentario Me hubiera gustado hacerlo en 2.0 Como os estáis dando cuenta Los últimos comentarios de la gente Que si es de Lager Que si es de Kronox Que por cierto El comentario de Kronox Madre mía Como la leo Enseñando ahí su habitación y demás Fue un auténtico cachondeo Pero bueno Lo que os digo Que últimamente estamos haciendo Los 2.0 Los comentarios en 2.0 Aquí en rampaje Y nos gustaría que nos digáis En la sección de comentarios Que si os gusta ese tipo de cosas Que tal Porque son vídeos que llevan más curro Porque evidentemente Ponerte la cámara Que si A lo mejor después editarlo Y esto Se tarda bastante más Y subirlo igual Se tarda aún más Por lo que os queríamos decir Que si os gusta ese tipo de comentarios En 2.0 Pues que lo apoyéis más Y que no lo digáis En la sección de comentarios ¿Vale chavales? Y por cierto chavales Desde aquí me gustaría Haceros unas cuantas preguntas Que es que si pensáis Que el pub stomping Está muerto Es una cosa que os La quería comentar Así que todos los que habráis Llegado a este punto del vídeo Pues decídnoslo En la sección de comentarios Por aquí me voy a despedir Habréis hecho así Algún recorte en la partida Algún que otro Así que bueno chavales Os voy a dejar un poco Con la reacción de Alberto Porque es una auténtica partidaza Y bueno chavales Recordad pasaros por su canal Sobre todo Si queréis después pasaros por mi canal Pues no estaría nada mal Pero sobre todo Pasaros por su canal Que tiene pocos suscriptores Y tiene auténticas partidazas Y hasta la próxima ¡Adiós! 26 de doble Me da tiempo Me tiene que dar tiempo Me da tiempo No, qué decir Salte de alfa El que está en alfa No sé quién es Vale, vale, vale Quita, quita, quita Queda un toque Queda un toque Vamos, doble Doble, doble, doble Llegamos